bienvenidos a un nuevo vídeo miren que tenemos acá unos manguitos dulces a varios se van a recordar de este mango que es dulce y este día no lo vamos a ver como la vez vas a decirnos que hoy va a ser mango en vinagrado con chile aquí tenemos los chiles vean están los chiles vean así que vamos a empezar a pelarlos para luego partirlos por mitad e irlos a echar al vinagre con los chilitos ya a ver cómo se ve de rico con el vinagre a varios se le va a hacer agua a la hoja pelados ya nuestros mangos y ahora lo que vamos a hacer es partirnos vamos a partirlos todos así por mitad para luego echarle nuestro jumbo con vinagre y ahí agregarle los chiles acercarles aquí que ven así el chile con las manos y luego echarle nuestro jumbo con vinagre y ahí agregarle los chiles como hoy estamos en la temporada de mango hoy agudan bastante los mangos de todos los mangos hay hasta allá hay por cierto maduros pero a saber por qué hoy se han como engusanado los mangos la mayoría tuvimos a quedar buscando y todos estaban podridos no sé por qué ya se les entró plagas o sabes así que así vamos a seguir partiendo nuestros mangos y ya vamos a volver vaya mira aquí tenemos tenemos el vinagre y ahora como el vinagre está muy espeso le voy a echar agua y le voy a echar agua porque está muy puro este vinagre de madre acá está puro y le vamos a agregar los chiles miren lo vamos a a definir aquí y así enteros los vamos a echar porque si se los he hecho picados no hombre no vamos a poder ni comerlos ya vamos a ver como queda esto de esta roja a todos se les va antojar creo que esto es un chile de gallina chile de gallina le dije le voy a echar los mas rojitos ya le vamos a agregar los manguitos para que ustedes vean como va a quedar esto, le vamos a agregar sal y le vamos a agregar pimienta con comino masacado pues aqui tengo el comino masacado y le vamos a agregar un poquito de sal para que no quede dentro por lo que esto se tiene que esperar mas lo mas dos dias o tres dias para que el vinagre se entre bien en el mango porque si lo comen mañana no lo van a sentir igual el mango asi como que lo comen aqui creo que le vamos a echar porque estan como verdes esta como verdes y ahora le vamos a agregar a mango este mango ya estan lavado le vamos a agregar un poquito y si dicen ustedes porque el vinagre se ve bien blanco porque este es de la pura madre este no lleva color nada este es puro pues y yo creo que no me va a caber voy a sacarle un poquito de vinagre un poquito de vinagre porque quiero que me equipan todo porque quiero que me equipan todo porque quiero que me equipan todo ni a uno 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 si no voy a un tendrador para admitirlo pero creo que vamos a desayunar le voy a machacar esto para que por si para que pique algo esto es asi y le vamos a echar la mitad de este para que tenga olorcito y le vamos a echar la mitad de este para que tenga olorcito para que tenga olorcito y voy a ir a hacer la sal que me hace falta la sal para que como aqui ya destripamos nuestro chile ahora solo lo vamos a agregar para que esto pique a mi me gusta lo picante vaya bien me enchilo la mano digan y aqui tenemos la sal le vamos a agregar la sal para que no nos quede simple en nuestro mando y y el vinagre tambien que no nos quede simple ahora lo vamos a amenear ay que rico huele este vean como se vean aqui aqui bien sabroso esto lo voy a botar lo vamos a agregar creo que asi va a quedar ya el mango envinagrado vean asi nos quedo nuestro mango vean asi nos quedo nuestro mango porque si ustedes lo quieren comer mañana igual esta el mango como lo hemos puesto ahora asi que miren asi nos quedo vean vean si quieren ver como lo bajamos este les voy a dejar el video al final de este video para que vayan a ver como lo bajamos estos mangos dulces asi que nos vamos a ver en un proximo video y espero que les haya gustado el mango envinagrado yo se que hay bastantes bastantes formas de hacer el mango envinagrado pero nosotros si lo hacemos y si se ve blanco es por por porque es del vinagre puro hay quienes que les echa color al vinagre para para que se vea mas llamativo pero yo asi lo voy a hacer natural porque no se me gusta asi vamos a a dejar amigos espero que les haya gustado el video no se olviden suscribirse darle like compartir y nos vemos hasta la proxima adiós